¿Qué opinión le merece esto? Son públicos y ahí están para compararse. ¿Qué hace el gobierno? Manipula el enfoque que le da. Salen y ponen unas tablas y dicen, vean cómo está bajando. Porque comparan porcentajes de crecimiento. No, si no te contrató el mexicano para que crezca menos la violencia. Te contrató para que le des paz a los mexicanos. Entonces quieren agarrar el pico, el peor año de la historia de México, que fue el 2018. Y se ponen de jubilosos porque le ganaron a ese año. Pero saben ustedes que con la misma tabla que presenta el gobierno federal, no hay un solo año adicional al que le ganen. O sea, al único año que han tenido un mejor resultado es con el peor año de la historia de México. Todos los años del gobierno de Andrés Manuel son más violentos que el resto de los años. Todos. No hay. No hay un solo año en el sexenio de Calderón. No hay un solo año adicional en el de Peña. Por favor, por hombre, ¿de qué estás hablando? Y ese año que fue el peor en el sexenio anterior. Y miren que fue un fracaso la política de seguridad. Si sumas todo el sexenio, es menos que lo de Andrés Manuel. O sea, aquí hemos tenido malos años todos los años. Y en suma, tienen ya más de 150 mil asesinatos. Todo el sexenio de Calderón tuvo 120 mil y fue un fracaso de seguridad. Todo el de Peña estuvo arriba de los 160 mil. Lo van a pasar ya, en un par de meses. ¿Qué están celebrando? 30% del territorio nacional bajo dominio del crimen organizado. ¿Qué les pasa? De veras están desubicados. No, es un fracaso la estrategia de seguridad. La Guardia Nacional no existe. Es el ejército con un uniforme distinto. Y en tanto no exista un cuerpo civil que se encargue de combatir al crimen organizado, que es responsabilidad del gobierno federal, que lo desarticule, que le mete inteligencia, inteligencia financiera, no vamos a avanzar. Y se van a seguir apoderando. Y va a seguir pasando este horror que vemos con los migrantes desaparecidos. ¿Qué les pasa? ¿Qué están celebrando? Por eso mi llamado, nuestro llamado es, el Senado aprueba la estrategia de seguridad pública. Vengan ya todos a comparecer públicamente, abramos un debate y cambiemos la estrategia de seguridad porque es un fracaso. Van a venir a la comisión de seguimiento de cómo las Fuerzas Armadas se pueden salir. Qué bueno. Está bien. En el mundo se dan reuniones privadas, seguridad nacional. Está bien. Es un avance. Pero no es suficiente. Esa comisión no es responsable de la estrategia de seguridad. Es responsable del seguimiento a la participación de las Fuerzas Armadas. Qué bueno que se dé, pero tienen que venir aquí, aquí, a hablarnos de estos informes. Que, por cierto, no son más que paja, ¿eh? Hojas y hojas y hojas y no hay resultados. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.